Es del año pasado. Y es un caso de obligación solidaria donde quien apeló era la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Campana y la Cistada en Garantía. Un accidente de tránsito en el cual se demandó al chofer de la autobomba a la Asociación de Bomberos Voluntarios, dueña de la autobomba y a la Cistada en Garantía. Hubo condena... Se rechazó la demanda en primera instancia, en realidad, la Cámara lo modificó y condenó a la Tributadora de Postería 50-50, condenó al chofer de la autobomba y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios al pago de una suma y fue en casación este Cuerpo de Bomberos Voluntarios alegando la existencia de la culpa de la víctima y pretendiendo la exoneración de responsabilidad. El chofer no recurrió y los jueces de la Corte debieron, a la hora de resolver, porque admitieron la casación y revocaron la sentencia, aclarar si esta revocación se hacía extensiva o no a quien no había recurrido, que era el chofer del autobomba. Y resolvieron en sentido afirmativo, es decir, que el recurso del dueño guardián del vehículo beneficiaba al conductor, aunque él no hubiera recorrido. Esto es del 21 de abril del 2010, Ramos Claudio contra la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Campana y otro daño de impar juicio. Firman los doctores Negri, Coban, Genou, Petigiani, De Lassari, Iter y Soria. Esto es una de las cosas que dejo como para que veamos que no es tan pacífica la discusión respecto a si se puede ejecutar o no y contra quién por aquello de la personalidad de apelación. insisto que es un tema que vamos a profundizar cuando hablemos de recursos de apelación. Segundo requisito, también de Peragrullo, que se encuentre vencido el plazo para su cumplimiento voluntario. Esto en general no tiene mayores problemas porque la mayoría de los fallos al momento de dictarse la sentencia a la hora de resolverlo los jueces ponen condenar a furanatal a abonar en el plazo de generalmente 10 días es una costumbre que viene también arrastrada desde el inicio de los tiempos a abonar en el plazo de 10 días la suma de pesos tanto. Generalmente es la suma de tanto en concepto de capital más intereses conforme se dijo en el considerando que no se calcula. Y ahí es donde entramos al tercer listo que es la suma líquida. Ahora este que se encuentre y vencide el plazo para su cumplimiento voluntario obviamente bueno si la sentencia condenó a pagar una suma y le fijó un plazo de 10 días se computarán esos 10 días desde el momento que la sentencia quedó firme o desde el momento que se le notificó la sentencia al demandado se encuentran los 10 días que es un plazo procesal por lo cual son días hábiles no corridos y ahí está vencido el plazo para el pago voluntario esto es genérico el problema es cuando el obligado al pago es el Estado que saca leyes de emergencia una detrás de otra en Córdoba en el código de procedimientos hay una norma que establece que las sentencias contra el Estado no pueden ejecutarse hasta no pasados los 4 meses desde que la sentencia quedó firme o sea que la sentencia dice condenar a la provincia a pagar en el plazo de 10 días el plazo está cumplido pero yo no puedo ejecutar hasta que no se cumplan los 4 meses y ahora en la última reforma de la última ley de emergencia los 4 meses se computan no desde que la sentencia quedó firme sino desde que quedó firme la liquidación que se aprueba en la etapa de cumplimiento de la sentencia de remate con lo cual me dice que yo no puedo iniciar el proceso de ejecución hasta que no quede firme la liquidación que se hace en la etapa de ejecución lo cual es un galimatía que nos lleva a decir nunca se ejecuta contra la provincia por lo menos esa es su intención por supuesto que la mayoría de los jueces cuentan los 4 meses del momento de la sentencia y después que vengan a discutir si quieren y normalmente no les va bien y el tercer requisito es que las sentencias tengan una orden de pagar una suma líquida o fácilmente liquidable obviamente que estamos hablando de supuestos en los cuales es una obligación de dar suma de dinero si es una obligación de dar cosas ciertas estamos hablando de otro supuesto que no tiene nada que ver con la suma líquida o fácilmente liquidable si es una obligación de hacer o no hacer es exactamente lo mismo pero la inmensa mayoría de las sentencias que tenemos sobre todo a la hora de ejecutar son sentencias que condenan a dar una suma de dinero otra salvedad con respecto a esto es común o por lo menos la mayoría de los códigos dejan abierta la posibilidad de que al resolverse cuando no es posible determinar la suma mandada a pagar se difiera la fijación de suma para la etapa de ejecución de sentencias con lo cual iniciamos la etapa de ejecución de sentencias a los fines de determinar la suma con lo cual parece que este requisito que yo le he puesto no tiene nada que ver no existe en realidad sigue existiendo la condena está firme lo que falta es cuantificar ese rubro que en algunos casos dependerá solamente de un análisis matemático de una simple liquidación y en algunos otros dependerá de lo que se llama el proceso de relación de daños que es la determinación de los daños en una etapa posterior al proceso de conocimiento ese proceso de relación de daños en la anterior relación del código de Córdoba era una etapa ineludible de hecho el proceso de conocimiento se dividía en dos etapas una primera etapa está la sentencia y una segunda etapa que era la relación de daños era automático lo cual generaba que hubiera más discusiones en la etapa de ejecución de la sentencia que en la etapa de conocimiento con la última reforma del código que fue del año 97 96 97 no 98 se sacó eso desapareció prácticamente el proceso de relación de daños porque la posibilidad de diforir la cuantificación de los daños para el tema de la sentencia quedó reducida a supuestos de excepción y tan de excepción que en general si el juez no tiene elementos a la hora de dictar la sentencia para establecer el monto de la condena lo más probable es que la noche se reclame no que difiera pero eso no quita que digamos el procedimiento de relación de daños o de determinación de la suma ilíquida sigue existiendo en prácticamente todos los ordenamientos procesales del país el nacional el de Catamarca y el de Córdoba